Música Música Nunca lo habéis pasado, eh Un bote, un bote Un bote, un bote Un bote, un bote Vamos hasta allá, eh Hay que tocar las palmas Hay que tocar las palmas Si van el blanco o el verde El blanco blanco dice Valverde Hola, ¿qué tal? Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!